¿Dónde estás? Pero tú me pasas pensando Quieres que nos las blendemos Quieres que las vean brillando Pa' ti canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo Y ese tosito rico del Lambo Y si es que yo me muero mañana A mí tu fita es la única Te revuelto fumando marihuana ¿Dónde estás con mi música? Me enamoré de una puta Y créeme ya no me enamoró Mi único amor es la plata Y me dejó más pachero solo Ser el capitán de Tola Ser el primero de estar solo Muchas quieren de mí pero na, na, na Pues mami estoy patinando Ando pa' ti canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo Y ese tosito rico del Lambo Ando millones contando Con el fira atando En el distrito bacaneando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y los giles mirándose Todas las mujeres mojándose Que estoy en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé que ando pa' ti canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Pa' que tú te arrojamos la puerta del Lambo Y ese tosito rico del Lambo Y si es que yo me muero mañana Mami tú quiste la única Te arrojamos fumando marihuana Y siéntete con mi música Ayer lloré por una puta Y créeme, mujer, ya no lloro Lo único que pienso es en dineral Picha eso, déjame solo En serio me gusta la pistola No me encontré los mami de oro Soy mi padre por toda esta ranja Pero no te quieren dejar irnos más Ja, ja, ah El murciélago, mami Ando millones contando Con la banda batando En el distrito bacaneando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y los giles mirándose Todas las mujeres mojándose Que estamos en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé que Ando